Este domingo a las 16 en Una Salud con Bienestar, donación de órganos, mitos y verdades de un gesto necesario y vital. ¿Sabías que un donante puede salvar hasta 7 vidas? Además, calidez en la nieve. Conocé a los expertos solidarios que les enseñan a esquiar a personas con dificultades físicas. Y chau sedentarismo, el boom del pole dance, las claves de una disciplina que resume salud, destreza y elasticidad. Con Bienestar con Guillermo Lobo. Domingo, 16 horas por TN.